Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver cómo te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito, se enteró nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, ya tienes que saberlo O no sé qué no me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque esté en silencio Y serás mía aunque esté en silencio, chaparrita Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver cómo te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito, se enteró nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, ya tienes que saberlo Solo sé qué no me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque esté en silencio Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque esté en silencio